Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos una nueva mañana al Espacio Antiparo de la 2. Es viernes 8 de febrero y 388 son las ofertas de trabajo que hoy les llevamos a casa. Con más personas con empleo, esperemos, nos vamos a poner también en modo antifraude para trabajar legal. Sabremos cuándo y sabremos por qué un contrato temporal debe convertirse en indefinido. Por estar claro, en fraude de ley. Y gracias a las dudas que ustedes nos confían y a nuestro experto que las va a despejar, evidentemente, la respuesta a si tenemos o no derecho a paro cuando la empresa cierra por la jubilación del dueño. Y bien también por las empresas que lo decidieron de común acuerdo con el trabajador y muy mal por las que lo hicieron a la fuerza y pilladas cometiendo un fraude. Alguna vez de temporada fijo en la misma empresa, ¿cuáles fueron los motivos de motu propio de la empresa o denunciaron? Bueno, pues pasen, cuenten y si anda por ahí algún contrato ilegal, busquen asesoramiento y denuncien. De momento, pasamos a los legales de toda legalidad que ofrecen nuestros empleos del día. Atentos que la oferta de la semana apunta muy alto, ¿eh? Bien, contratos para ya otros 250 para los próximos meses, la mayoría indefinidos y todos para profesionales de las tecnologías. Si les interesa la oferta, recuerden que la web para inscribirse es, lo digo, tal y como se escribe, ¿eh? www.sotis.tech Suerte y feliz trabajo a todos. Nosotros seguimos, programa adelante, con otras ofertas de empleo. Y nos colamos en una institución que lleva precisamente 40 años cultivando y difundiendo la danza en todas sus vertientes. Es el Ballet Nacional de España. Ahí trabajan unas 100 personas, entre bailarines, coreógrafos, músicos, masajistas y personal técnico. Todos dedicados a hacer fácil lo difícil o lo imposible directamente. Hoy conocemos algunos perfiles, empezando por Antonio Najarro, que es el director del Ballet Nacional, desde 2011. Ahí se pueden consultar las giras, los espectáculos, incluso las audiciones para trabajar en la compañía. Y hablando de trabajo, vamos con las últimas ofertas de la semana. Saludamos ya a Fernando Maján, que es el asesor. ¿Qué tal? Venga, vamos a abrir el teléfono que tenemos a Ángel, desde Isla Mayor, en Sevilla, con una consulta que además va muy al grano. Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Era para preguntar, mira, yo tengo que solicitar la renta agraria y me voy a casar. Y si le hacemos preparación de bienes, ¿los ingresos de mi mujer me cuentan para declaración o algo? Vale, pues lo vamos a averiguar ahora mismo. Por supuesto, lo primero, enhorabuena, ¿eh? Por la boda. Pero vamos a ver qué pasa con la renta agraria en caso de sumar salarios. Exactamente. Que no sé si se suman. A ver, eh... ¿Derecho a paro podría compatibilizar el paro con sus estudios? Nos cuenta que quiere realizar un ciclo formativo superior. A ver, sí que puede a las dos preguntas que nos está planteando. En primer lugar, en cuanto al acceso a prestación, dentro de los requisitos que establece la norma para acceder a cualquier tipo de prestación o subsidio, se encuentra como situación. Solamente en ese caso, si son estudios normales de formación profesional o universitarios o de cualquier otro tipo que no supongan ni alta ni cotización a la seguridad social, son compatibles sin ningún problema. Bueno, pues desde aquí le vamos a desear mucha suerte en ese ciclo. Y vamos con Juan Manuel, que nos escribe desde Ciudad Real. A ver, es autónomo desde febrero de 2017. Claro, la nueva ley que entró en vigor en enero de 2019. Entró en vigor en enero, se aprobó a finales de diciembre, pero tiene que tener muy claro... A ver, la base fundamental para poder acceder a la prestación por cese de actividad es el haber cotizado a la contingencia de cese. A partir de enero, a partir del 1 de enero, sabemos que ya tienen que cotizar obligatoriamente por todos los conceptos. Pero ¿qué es lo que pasa? Para acceder a la prestación por cese de actividad establece que para poder acceder a ella sí tiene que haber cotizado a cese de actividad en los 12 meses inmediatamente anteriores al cese. O sea que no podrán cobrar el paro todos aquellos que no hayan cotizado voluntariamente y entonces ya nos ponemos en enero de 2020. A partir del 1 de enero de 2019 es obligatorio, empiezan a cotizar y no podrán acceder a la ayuda hasta el 1 de enero. Otros clientes que le permitan seguir abriendo y no tenga que quedarse de baja en el renta, ni pedir paro, ni nada. Vamos con la consulta que nos plantea Stivaliv, desde Plasencia. Si esto es correcto. A ver, todo depende de por qué le reclamen el cobro indebido. Claro, pero tiene que haber mandado una carta donde le expliquen el por qué. Exactamente. A ver, normalmente cuando el dinero... ¿Esa sea la clave? Claro, puede ser esa la clave. Es decir, si tú pides 10 y has invertido 8 y no has justificado 2, te reclamarán esos 2 de diferencia. Pero lo importante es que para reclamar ese cobro indebido le tienen que hacer una comunicación y una resolución. En la comunicación le tienen que explicar el por qué le reclaman y qué cuantía le reclaman de cobro indebido. Y ante esa comunicación puede hacer las alegaciones correspondientes antes de que emitan la resolución. Por tanto, lo importante... Y en cualquier caso si ha habido un error, ella está a tiempo de reclamar, puede hacerlo. Claro, siempre, en cuanto reciba la comunicación puede presentar alegaciones. Todo el papeleo que demuestra que efectivamente invirtió su prestación por desempleo en esta actividad, que luego lamentablemente no salió bien. Pues así terminamos, Fernando, muchísimas... La conversión de contratos temporales a indefinidos ha aumentado. Está ahora en niveles precrisis. Hoy les preguntábamos a ustedes, a los que nos siguen y a los que están en cuenta de Twitter, pues si les ha pasado alguna vez. Y la mayoría de gente, unos sí han tenido esa suerte y otros, como vamos a ver, no, no les han hecho fijos. Por ejemplo, Jesús María, dísela. Que haya muchos que hoy consigan un contrato indefinido, con ofertas como la más demandada de hoy, que es la de conductores de autobús, para trabajar en varias localidades españolas. Bueno, esa ya no se escapa, pero se pueden inscribir a través de nuestra web, www.rtv.es. Aquí hay trabajo también, a través de nuestro teléfono gratuito, que funciona hasta las 3 de la tarde, el 900-400-700. Y nos tenemos que ir, buen fin de semana. Que lo pasen bien, chao. Hasta luego. ¡Gracias!